¿Cuáles son los síntomas de un dolor de muelas? Los síntomas de un dolor de muelas son variados y dependen de la causa del dolor de dientes. Una persona puede experimentar dolor en su mandíbula, cuello o mejilla. También puede haber sangrado menor y secreción de la encía debajo o alrededor del diente en cuestión. La enfermedad de las encías es una causa muy común de dolor de muelas, por lo que también puede haber signos de esta enfermedad, como encías rojas inflamadas o bolsas en la encía. En general, se recomienda consultar al dentista para encontrar la causa y resolver el problema. Uno de los síntomas más comunes de un dolor de muelas es el dolor en la mandíbula. Este dolor puede ser constante, o puede aparecer y desaparecer a medida que la persona afectada introduce estímulos fríos o calientes. A menudo, el dolor de los estímulos, como una bebida caliente o una comida fría, no desaparece inmediatamente una vez que se eliminan los estímulos. El dolor puede continuar durante varios segundos a un par de minutos, irradiándose por toda la boca y la mandíbula. Los síntomas de un dolor de muelas no se limitan al dolor de boca y mandíbula, por supuesto. El dolor del dolor de muelas puede irradiarse por toda la mejilla, la garganta e incluso la frente. De hecho, algunas personas confunden los síntomas de un dolor de muelas con un dolor de cabeza común causado por un ruido fuerte o estrés. También puede haber confusión sobre de dónde viene el dolor de garganta inducido por el dolor de muelas, con un poco de confusión con el dolor de garganta causado por el resfriado común. En general, el dolor que se origina en una parte del cuerpo pero se siente en otra se llama dolor referido. Dependiendo de la causa, la persona afectada puede experimentar sangre y secreciones que provienen de alrededor de uno o más dientes. Estos síntomas de un dolor de muelas pueden ser causados por un traumatismo en la boca o enfermedad de las encías. El trauma en la boca puede ser directo o indirecto, y puede ser causado por una serie de cosas, como caer y golpear la mandíbula, recibir un golpe en la boca, con un objeto o intentar masticar algo muy duro. La enfermedad de las encías es causada por una higiene bucal deficiente, por lo general por no usar hilo dental y cepillarse con la suficiente frecuencia. Esta enfermedad comúnmente comienza con encías inflamadas que sangran al cepillarse o usar hilo dental. En este caso de enfermedad de las encías, los síntomas de un dolor de muelas pueden ser sangrado excesivo de las encías, bolsas dentro de las encías y, finalmente, pérdida de dientes si la enfermedad no se trata.